Hola Fútbol Fanaticos, estamos acá repasando los acertados de las claves del día sábado, las cosas que acertamos, los jugadores que acertamos del día sábado que dimos, sábado por la mañana y sábado por la tarde-noche, por suerte nos contestaron con goles y buenos partidos los jugadores que marcamos como claves del encuentro. Por ejemplo, en Aldo Sivi con Argentino Junior, en Aldo Sivi lo puse a Cristian Llama que jugó un buen encuentro, en Argentino Junior en el bicho lo puse al Pochinsuba que hizo un gol, un golazo de penal si no mal recuerdo, convirtiendo el tanto para el bicho y después en el partido de Rafaela con Estudiantes lo pusimos, no me acuerdo cuál era el jugador de... Orfano, Orfano lo pusimos en Rafaela, no anduvo bien, la gata Fernández anduvo bien, que fue el partido con Estudiantes, ganó 1-0 el pincha visitando la crema, por suerte la gata Fernández respondió jugando bastante bien, lo que pedía el partido lo hizo siempre, a la hora de aguantar la pelota, a la hora de poner pases filtrados, a la hora de esperar que los compañeros piquen hacia el vacío y mostrarles él hacia dónde tienen que picar. El encuentro de San Lorenzo-Sarmiento, en Sarmiento lo pusimos a sacar los buenos, me parecía que era un delantero fundamental para Sarmiento, para el equipo de Junín, me parecía que tenía que jugar, porque era un jugador con un temperamento de la puta madre, que contra equipos grandes siempre tenés que tener un delantero así de esas características, bueno, estuvo en el banco, no ingresó como titular. Y Néstor Ortigosa, lo marcamos en San Lorenzo, por suerte hizo el gol de penal, muy bien ejecutado, y fue una de las figuras del partido, el gol de Ortigosa, a la hora de, decíamos, ya lo veníamos diciendo nosotros, a la hora de tener la pelota, tener la paciencia, hacer circular el balón, y por suerte respondió con goles, ¿no? Después el de Racing con San Martín y San Juan, en San Martín y San Juan lo pusimos el Pampa Gelaber, que la rompió toda, fue prácticamente el mejor jugador de San Martín y San Juan, y en Racing lo pusimos a Gustavo Bou, que mediante el grave error del arquero ardente, convirtió el tanto, y bueno, lo pusimos a Bou, otro más que respondió con goles, y otro con un muy buen partido, y en el partido de Vélez con Olimpo, en Vélez lo pusimos a Coco Correa, que estaba volviendo de la lesión, que iba a ser complicado, que hay que darle más tiempo, ¿sí? Hay que darle entre cuatro y cinco fechas más para que vuelva a estar pleno futbolísticamente, después veremos si, estando pleno futbolísticamente, ¿qué quiero decir? Que no le falten minutos de fútbol, ¿vos te das cuenta cuando a un jugador le faltan minutos de fútbol? Bueno, en cuatro o cinco partidos, cuando esté pleno futbolísticamente, ahí veremos si puede volver al nivel que hizo que Boca, entre otros clubes grandes, posaran los ojos en él. Y en Olimpo lo dimos a Cachete Acuña, que convirtió un gol, canchereando a Guerre, va, a Guerre se le escapa, ¿sí? Lo dijimos también a Guerre, lo dijimos hace un mes, más o menos, cuando decíamos que es un arquero joven, ¿sí? De 24 años, que tiene un par de partidos en la espalda, pocos, pero tiene un par, pero para que sea arquero de selección todavía le falta estar tres años en el fútbol argentino y recién en el cuarto, por lo menos tres años estar en Vélez. Y si pega el salto después, en un club grande, en un club más grande, o en Europa, en donde sea, tiene que ser titular indiscutido. Ahí yo creo que puede ser arquero de selección, acá se le escapó la pelota y el que pusimos Cachete Acuña como clave del partido convirtió el tanto para Olimpo que igualmente lo terminó perdiendo. Así que bueno, dicho esto, les agradezco por escucharme, que a veces debo ser bastante insoportable con algunos conceptos y bueno, gracias por suscribirse al canal, gracias por poner me gusta en los videos, estamos teniendo un éxito terrible en el canal, es impresionante la cantidad de me gusta, de suscriptores, de todo que venimos teniendo ya desde la época del mundial, pero ahora que este año arrancamos con todo, por suerte nos están acompañando, les agradezco de corazón. Abrazo de gol, chau.